Morena, paisanes coloraguayú, tierra de gente morena, paisanes coloraguayú. Soy el Zahiri del Ande, caminando muchas lunas, con el Guayra del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebrarás. Soy el lamento del niño, subiendo por las quebrarás. Tengo que llegar al pueblo, allí te espera mi madre. Tierra de gente morena, paisanes coloraguayú. Tierra de gente morena, paisanes coloraguayú. Soy el Zahiri del Ande, caminando muchas lunas, con el Guayra del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebrarás. Soy el lamento del niño, subiendo por las quebrarás.